¿Qué hacen dosita, Esperancita? Ay, los fans. ¿Fans en la comunidad gay? No, no, no. Y de hecho yo, en lo personal, somos súper fans de lo que es Cártel de Santa, ¿no, hombre? Su música, su lírica, está extremadamente bien. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Cuál es la que más nos gusta en la comunidad gay o cuál? La que más nos gusta, fíjate, es una nueva que tienes ahí por ahí. Mira, aquí la tenemos. De hecho, es la de Me Alegro de Su Odio. Esa es la que más nos gusta. Esa es la que más nos gusta, porque está con madre. ¿Qué opinas tú de eso, de que tienes también tus fans ahí? Yo creo que les gusta la de por atrás. ¿Vos también? No, pues sí, sin duda también. No, ok. Cuando alguien te diga come mierda, tú le dices súbete al trato, güey. El pequeño Timmy se está abogando en la taza del baño, así que yo no podía sacarlo y llamé a 911. Sí, el joven nos llamó y nosotros llegamos inmediatamente a dar nuestro servicio. Ya sabe, somos una empresa que está comprometida con su trabajo. El pequeño Timmy estaba en la taza del baño. Aún no sabemos cómo llegó ahí. Yo tampoco sé cómo llegó, pero gracias a 911, aún tengo hermanito. Esa es Tilly, a la verga es Tilly, ya no todos es Tilly, a ver, eso es Tilly. El viejo anda prendido y es fecha que no ha nacido. ¿Quién presuma que me ha vencido? Tu precavido, que yo ando sin cuidado. Me trae todo medicado, yo pienso que estoy ch... Me voy pa' la luna y no vuelvo más, el coronavirus me va a matar. Me voy pa' la luna y no vuelvo más, el coronavirus me va a matar. Uno te torna bien sexy, se quita su ropa y se pone mi jersey. Dice que mi aroma la pone bien crazy. Me gusta pa' baby, me gusta pa' sugar. Quizá lo consigan, no es mala taruga. Me cae de madruga, se queda tres días. Les dicen su casa que... Dicen que por comerciales, pero pa' mi está con madre. Hay más feria pa' mi desmadre. Disfruto ver que les arde a huevo. Yo colaboro si quiero, no lo hago por el dinero. Ni aunque le pongan más ceros, yo sé cuándo...